La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor de nosotros ten piedad Oh Señor de nosotros ten piedad Cristo de nosotros ten piedad Cristo de nosotros ten piedad Oh Señor de nosotros ten piedad Oremos Dios de misericordia concédenos protección en nuestra debilidad Para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de Dios Por su intercesión y auxilio Nos veamos libres de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viví y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hace falta presumir Aunque nada se saca con ello Hablaré de las visiones y revelaciones del Señor Sé de un hombre que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé Dios lo sabe Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo no lo sé Dios lo sabe Y oyó palabras misteriosas que el hombre no puede pronunciar De ese hombre sí podría gloriarme Pero en cuanto a mí solo me gloriaré de mis debilidades Si pretendiera pues gloriarme no sería incesado Diría la pura verdad Pero me abstengo de ello No sea que alguien se forme de mí una idea superior A lo que en mí ve o de mí escucha Y por eso, para que yo no me llene de soberbia Por la sublimidad de las revelaciones que he tenido Llevo una espina clavada en mi carne Un enviado de Satanás que me apropetea para humillarme Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto Pero Él me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder se manifiesta en la debilidad Así pues, de buena gana Prefiero gloriarme de mis debilidades Para que se manifieste en mí el poder de Cristo Por eso me alegro de las debilidades Los insultos, las necesidades, las persecuciones Y las dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil, soy más fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en Él Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Que amen al Señor todos sus fieles Pues nada faltará a los que lo aman El rico empobrece y pasa hambre A quien busca el Señor nada le falta Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Escúchame hijo mío Voy a enseñarte cómo amar al Señor Para que puedas vivir y disfrutar la vida Haz la prueba y verás que bueno es el Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Nos inquietan pues pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le basan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante es recordar aquello que hemos repetido en el Salmo. Haz la prueba y verás lo bueno que es el Señor. Porque efectivamente no se trata en ningún momento de que el Señor me compruebe antes de lo grande y lo maravilloso que es. No, se trata de que yo efectivamente me entregue con confianza al Señor. Soy yo el que tengo que hacer la prueba. Por eso, ¿dónde viene la firmeza de nuestra fe? La firmeza de nuestra fe no viene en la doctrina que hemos escuchado. Entonces, ahí ya estoy tranquilo. No, la firmeza de nuestra fe viene de vivir efectivamente de nuestra fe. Es decir, hacer la prueba. Hacer la prueba y vivir aquello que el Señor me manda. Entre esas cosas que el Señor me manda, que es importante recordar, que yo no puedo servir a dos señores. Fíjate cómo nos presenta Dios el dinero como un Dios. Nos lo presenta efectivamente como un ídolo. Y por eso tenemos que tener siempre, 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 tanto, tanto, tanto cuidado. Son muchas las almas que se pierden. ¿Por qué? Por el dinero. Oye, cuando uno piensa además en lo que significa el dinero, es absolutamente la apariencia de las apariencias. Ese camino de liberación del Señor que nos quiere sacar de las apariencias. ¿En qué están basadas las riquezas de este mundo? Ah, no, bueno, ¿en cuántos tesoros tienes? ¿Y cuáles son los tesoros? Antiguamente eran las piedras. ¿Cuál piedra le doy yo más valor? Esa es la base del tesoro, esa es la base de la cual piedra yo le doy más valor. Nos pusimos de acuerdo para darle a ciertas piedras mayor valor. Esa es la riqueza, sí, esa es la riqueza. Hoy en día es eso. ¿Cuánto vale el billete que tienes en el bolsillo? No, lo que pasa es que, ¿qué oculta ese billete? ¿Qué oculta? ¿Dónde está el valor? No, es que esto vale porque nos hemos puesto de acuerdo que este papel impreso tiene un valor. Y a esto le ponemos el corazón. A esta ridiculez le ponemos el corazón. El dinero sirve para gastarlo, ¿eh? Para eso sirve el dinero. El dinero sirve para gastarlo. Para eso sirve el dinero, no sirve para otra cosa más. El dinero siempre es medio. Medio. Nada más. Solo un medio. Un medio para hacer truques. No es otra cosa. Pero fíjate que difícil, que difícil es efectivamente poner el dinero en el lugar que le corresponde. Y en segundo lugar nos dice el Señor, ¿por qué estás preocupado de mañana? ¿Qué importante hacer este ejercicio? ¿Por qué? Porque ya lo decíamos ayer, ¿no? ¿Cómo tenemos el alma metida en...? Es que, es que, ¿qué va a pasar? Y si pasa algo, y si pasa algo, y si pasa... Y lo que puede pasar, y lo que puede pasar... Ah, mira, ¿sabes lo que puede pasar? Todo, todo puede pasar. Todo. Todo puede pasar. En este momento se puede caer un avión justo aquí. Todo puede pasar. Todo, absolutamente todo puede pasar. Cuando uno vive con esta amargura, es que yo tengo que preocuparme, asegurarme para mañana, ¿qué va a pasar mañana? Que yo quiero tener la tranquilidad. Mano mío, qué pena tu existencia, qué pena tu vida. Algo tan sencillo y no lo pudiste ver. Cada día tiene sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas y con eso nos basta. ¿Qué tengo que dedicarme a hacer hoy? A resolver los problemas de hoy. Y mañana, mañana resolveré los problemas de mañana. ¿Y qué es eso? Eso se llama vida. Esa es la vida humana. Esa es la vida humana. A cada día que Dios nos regale, le pondremos el empeño que tendremos que ponerle. Pero yo no vivo efectivamente preocupado de lo que no ha sucedido, ni de lo que ha pasado. Ni de lo que posiblemente, según mi imaginación, pueda ocurrir. Confianza en el Señor. Verdadera confianza en el Señor. Hoy día que estamos celebrando a nuestra Madre Santísima en esta memoria del día sábado, pidámosle a nuestra Madre que nos ayude a contemplar, a ver nuestro corazón, para saber si tenemos verdadera confianza en Dios. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Para que todos los fieles a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María, el Hijo del Padre Eterno, ilumine y alimente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor, nuestro Señor. Que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren hermanos para que este sacrificio en mí de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo. Gozada en el cielo, gozada en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Gozada en el cielo, gozada en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El Señor Dios del Universo del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que aquí es el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que aquí es el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Cordero de Dios, que aquí es el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo, que a su único hijo él entregó para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna. Tanto amó Dios. Amén. 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 Rebesada y sacia mi alma, está vivo, está presente. Mi Dios es real, y yo la adoro. Mi Dios está vivo, está presente. Mi Dios es real, y yo la adoro, reverente. Oremos. Como partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes hacemos memoria de la Madre de tu Hijo, nos gloriemos en la plenitud de tu gracia, y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, un feliz día para todos. Gracias, Padre. Amén. 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 Madre, madre.